Uruguayos, la raza inexplicable, un país único, diferente, una tierra donde sus hijos nacen acostumbrados a pelear con lo que tienen, acá no hay abundancia, acá hay que luchar, el fútbol de su tierra es el fiel reflejo. Mientras en Brasil y Argentina disponen de más opciones para elegir jugadores, en el país de 3 millones y medio de habitantes son un puñado, pero Uruguay es orgullo, desde el himno hasta el escudo de su camiseta, una tradición que se transmite de generación en generación, el pequeño país lo hizo de nuevo, otra vez campeones del mundo, y el mundo no se lo puede explicar, el fútbol uruguayo no es el paraíso, la mayoría de los botijas la pelean con miles de dificultades en las divisiones formativas en procura de sus sueños, los gurises se alimentan con lo que pueden, no con lo que deben, desayunan una bolsa de bizcocho, en los clubes no existen infraestructuras que se disponen otros países, pero hay hambre por salir adelante, sobreponerse a las adversidades, y un detalle que hace diferente a los habitantes de su tierra, jamás temen, su himno los obliga, sabremos cumplir, sabremos cumplir, gritan con rebeldía a sus jugadores en las estrofas finales. La selección sub-20 de Uruguay ganó el mundial de Argentina, siendo el fiel reflejo de los uruguayos, por eso la gente se identificó con ellos, porque ante cada golpe o mala noticia recibida, iban a la cancha, y daban la cara, a la uruguaya. Real Madrid no cedió a Rodríguez, aparecieron otros delanteros, se lesionaron a Valdi y Ferrari, suspendieron a Luciano Rodríguez, sacó la cara a Anderson Duarte, se lesionaron los laterales, apareció Chagas, que es volante, pero hizo el esfuerzo de ocupar otro rol, el equipo se quedó con escasas variantes en el banco de suplentes, Ferrari se recuperó en tiempo récord. Al tiempo que Ponte y Abaldo, pese a estar descartado por lesiones, pidieron vestirse y estar en el banco, en definitiva, un equipo. En su libro La Metamorfosis, Pep Guardiola escribió que es un equipo, una congregación de fuerzas, futbolistas, entrenadores, hinchas, contexto compuesto en el que encuentran inmersos, contexto compuesto por rivales, periodistas, el azar y el momento histórico que a cada cual le tocó vivir. Y principalmente, un equipo es la voluntad de ser, un equipo es querer serlo, construir un nosotros a partir de numerosos yo, construirlo, dirigirlo con un rumbo concreto, un equipo es un pacto, y el fútbol es de los equipos, los buenos entrenadores viven dos vidas, la suya propia y la de sus equipos. Y justamente el técnico de la sub-20 de Uruguay, Marcelo Broly, es el típico uruguayo de perfil bajo, un tipo que transmite tranquilidad, sobriedad y humildad, jamás una voz fuera de lugar. El Uruguay de Broly fue un equipo, solidario, generoso en el esfuerzo, donde la figura siempre fue grupo, y bajo esas condiciones, el equipo celeste fue superando escollas y adversidades hasta conseguir otra vez el milagro de ser campeón del mundo. El destino parecía escrito, como el libreto de una película, todo parecía en contra, bajas, lesiones, escasos suplentes, y hasta alguna tarjeta roja que le perdonaron a un jugador de Italia. Pero como dijo Broly, tenemos eso increíble los uruguayos que damos por sueños que son bastante difíciles de creer. Y el sueño se cumplió, la gloria llegó otra vez a la tierra que refiere al fútbol, parece mentira, Uruguay ganó el mundial como más le gusta a su gente, sobreponiéndose a las adversidades, con agonía, esfuerzo y con los ojos llenos de lágrima, fiel a una forma de vivir y sentir el fútbol de esa inexplicable raza que son los uruguayos, un país chiquito, con un fútbol grande.